Muy buenas con todos amigos, que tal? Espero que estén bien y hoy les presento Alita The Game Bueno, a ver, Alita Battle Angel, ok? El juego ¿Por qué? El juego, porque hay película amigos, así es Ha salido un trailer, está en Youtube, bastante bueno se ve, a ver, los creadores de Avatar y no sé quién más Pero venga, el enlace, bueno, no les puedo mostrar el trailer por acá porque Youtube con el copyright es bastante jodido, no? Sensible Pero, este, lo pueden buscar, lo pueden buscar en Youtube, ponen Alita Battle Angel, no? De la película y se va a estrenar el 14 de febrero del 2019 Pero, han sacado el juego, ok? Como están viendo en estos momentos Y bueno, a ver, este, ¿qué les puedo decir? De repente les digo que esperen un poco a que vean la película para después entender el juego ¿Cómo será? No sé si será igual, o tendrá algunas referencias o algo por el estilo Es un tipo, a ver, ¿qué les puedo decir? Un hack slash, ok? Un hack slash de esos Tienes para crear tres personajes, vamos a entrar acá a la creación Estamos en la ciudad de Hierro, ok? Iron City, si no me equivoco se llama así Y tenemos tres personajes para crearnos, ¿sí? Tenemos a este amigo de acá Que es el, me imagino, el Warrior, algo así creo que es, no sé, vamos a ver Sí, el Warrior, ¿no? Por ejemplo, usa la fuerza, obviamente Luego tenemos acá la Stalker, ok? Que es una especie de asesina, ok? Usa la actividad, me imagino, ¿no? Cosas así, ¿no? Esas espadas, bastante ágil Y luego tenemos al, al mecánico, ok? Usa temas de ingeniería, cosas así, ¿no? O sea, venga, que es este, un mecánico y ya, carajo Así de simple Yo tengo ya mi personaje creado, así que por eso yo no lo voy a crear Tengo a Sasha, es una Stalker, nivel 3 Es un hack slash, ok, amigos, esto es así No hay otra manera de describirlo, pero, claro, basado en la película Tenemos nuestro brazo robótico Y, pues, nada, vamos a entrar al pequeño mundo ¿Cómo me enteré de la película? Porque, a ver, este juego, primero que nada, yo lo vi en APK Pure Sí, estuve buscando juegos, MMORPGs Y de pronto, bien abajo, bien abajo, me sale este Entonces dije, quise probarlo y lo busqué en la Play Store Y resulta que sí me salió Es una beta cerrada, sí, amigos, no se enteran de esto Acá, en el megáfono este, ponen acá Y como verán, hay un anuncio, ok? Que es una beta cerrada, están testeando el juego Y, pues, ha salido el 25 de Enero Sí Pero, este, dice que más o menos, bueno Lo voy a traducir luego, o sea, los pongo en mis redes sociales Todo lo que dice acá Pero, eh, creo que algunos progresos se van a borrar Así que, eh, creo yo que está más que nada esto para probarlo Miren esto, o sea Venga, que se ve bastante bien Hay bugs todavía, ¿no? En la nota dicen que hay unos cuantos bugs Pero hay gente jugando Miren esto, o sea, la ciudad bastante No es tan grande el lugar este donde estamos Pero es como una especie de basurera espacial Sí, cae toda la chatarra, basura y tontera, ¿no? Acá hemos empezado Y, pues, de momento, estamos así, ¿no? Hay bastante gente por acá Tenemos a alguien que nos da misiones Y me imagino que algunos de estos personajes saldrán en la película Me ha dado ganas de ver la película O sea, ya teniendo el juego La película se estrena el 14 de Febrero Y, pues, me ha dado ganas de verlo El tráiler está bastante interesante Aunque voy a buscar uno subtitulado O al menos en español, ¿no? El tráiler para más o menos verlo Y, pues, nada, vamos a continuar con la misión Dice que hablemos con Ido No entiendo un carajo de lo que dice Así que no me entero de nada de esto Esperemos que lo pongan en español Cuando salga ya de manera global Hemos subido a nivel 4 ¿Qué más tenemos por acá? A Koyomi Vamos a hablar con Koyomi Vamos a ver acá Dice, no sé Su amiga y no sé qué carajos Bueno, no sé qué le he dado Le he dado un botón más Joder, venga, venga, venga Venga que se desbloquea un poder más Y miren esto O sea, juega está guapísimo Vean la música que tiene No, no, joder, que me matan Genial Los destruí pero casi me matan Y la música en las peleas es bastante interesante El juego se ve prometedor Para ser de este tipo De esta categoría de juegos Pero venga que acá, por ejemplo Tenemos un chat Y la gente, pues, busca ya equipos Por ejemplo, 3 vs 3 ¿No? Hay bastante gente Ahí tenemos para crear clan Tenemos para hacer equipo El nervi Y en los mensajes privados ¿No? Bastante bueno Tenemos un menú acá A ver qué es esto Se ha desbloqueado otra cosa El juego se ve interesante Me gusta este estilo de juegos así ¿No? Tipo Darned Races Tipo este Eh, Huntred Soul Darned Reborn Todos esos jueguitos ¿No? Oja, Slash De esos Pero venga Que esto también tiene lo suyo ¿No? Podemos poner este Acompañante Eso está bastante interesante Aumenta más nuestro poder Ahora vamos a hablar de nuevo Con Ido este Perfecto Nivel 6 Vamos allá Este ¿Que se ha desbloqueado otra cosa? No Eh, completar el stage O sea, la zona 1, 2 ¿Ok? Vamos a completarlo de una vez Si tocamos allá a Mind Nos lleva directamente al punto donde tenemos que ir ¿Sí? ¿Y por qué se llaman Sasha? Ah, ok Este es Mikoyomi Bueno, vamos a ver acá Este es el lugar para entrar a lo que es a los zonas A las áreas, ¿sí? A las áreas, a las zonas ¿Qué estoy hablando? Miren que tenemos varias zonas Ok, 1 de 5 hay un boss Y luego tenemos otro boss en el 1 de 10 ¿Sí? Luego, luego, luego el capítulo 2 Y ojo que no hay más capítulos Solamente hay 2 Dado que esto es un Una beta ¿Sí? Eh, bueno Ahí sale un anuncio Me imagino que más adelante saldrá ya de una manera más completa, ¿no? Vamos a darle Nos pueden dar esas cositas, esas armaduras Y entramos a la batalla Perfecto, que empieza la acción Buena música Tenemos el Manage Manage ¿Sí? Bueno, no sé cómo se pronuncia, carajo O bien mi inglés, ¿sí? O bien Vean, veanme estas bestias Bestias, ¿no? Estos robots Este es un mundo cibernético, carajo Venga Interesante ¿No? Un estilo cyberpunk Está bastante, bastante guapo, ¿eh? Bastante guapo Venga Tenemos enemigos por acá Genial Combos Ojo que se pone tenso esto Warning ¿Y cuándo activamos a esta? Ah, perfecto, perfecto A ver Off On ¿Y cómo es esto? No entiendo Ah, ok Perfecto Nos puede ayudar en la pelea también, ¿eh? Claro que faltan pulidas Algunas cositas Pero Se ve interesante el jueguito Se ve interesante Hemos acabado la misión O hemos acabado la zona En pocas palabras En normal El tap Vamos a ver Vamos a ver qué recompensa Me dan Algo bueno Sí, unas botas Nada mal Y pues nada La pantalla de carga también está bastante interesante Basado totalmente Totalmente en la película No me enteré un carajo Así que yo lo paso No más amigos Disculpenme Perfecto Completar el Forest 1 de 3 Y bueno amigos De momento A ver Vamos a terminar Uno más de estos A ver qué tal me va Y pues lo dejamos hasta ahí Quería enseñarles este tema, ¿no? Está bastante guapo ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene futuro? ¿Se ve algo Bueno? ¿Será un juego Bueno o algo? Miren esto Madre mía Ah, interesante, ¿no? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Sin miedo Sin miedo Son varias áreas Miren el efecto del agua Y todo eso Ah, ok, ok Puedo hacerlo en modo automático también O manual Vamos al manual Que no me gusta Para nada automático Yo prefiero controlar el personaje Venga Se abre el puente este Se cierra O como quieran llamarlo Se baja el puente El agua Miren el refresco del agua El efecto Está bastante guapo Y la música Como que Se motiva, ¿no? Se motiva a darle más golpes Bueno, son muy débiles Obviamente Porque claro Son los primeros niveles Me imagino que más adelante Se pondrá más difícil Listo Peligro Violent Stalker Perfecto Son unos stalkers estos grandes Joder Creo que esto lo vi en el trailer Ustedes vean el trailer De la película Y creo que está Ese tío ahí Joder Pega duro Pega duro el cabrón Pero Lo eliminamos Genial Muy fácil Todo al principio Como en todos los juegos Siempre al principio Es algo fácil No en todos Ojo con eso No en todos Pero en la mayoría De los juegos Siempre al principio Es más cómodo Para que te adaptes Luego ya viene Lo serio Vamos a ver Que hay de bueno Por acá Genial Un Stalker Vamos allá De una vez Lo equipamos Perfecto Sube nuestro poder Tenemos que hablar de nuevo Con Ido Y así sucesivamente Hasta que nos vayamos Al carajo Y completemos Y de repente salgamos De este pequeño Basurero Porque yo creo Que esto No puede ser La ciudad principal Vamos a ver Acá tenemos Misiones diarias Por ejemplo Al nivel 32 Reclamo eso Al 42 Que nivel hay A ver Que nivel hay Madre mía Nivel 200 Que nivel hay 240 Lo que te da La recompensa más grande Joder Está bastante bien Miren esto Bueno Esto ya es por recargar Y esto es por entrar Diario A diario Está bien el juego Me ha gustado Tiene bastantes Cositas ahí Positivas Que lo diferencian De otros juegos La temática Por ejemplo Es uno de ellos Y ahora Claro Con la película Que viene Pues como que Te engancha Un poquito más A jugarlo Ahora claro Si ya sabes La película Pues el juego Te vendría bastante bien Digamos que Un poquito la historia Ahí O no sé Hay juegos a veces Que Películas Que no sé O sea a ver Como les explico Esto carajo Los juegos Que salen No siempre son Tal cual Es la película Así que Tengan atención con eso Un claro ejemplo De Resident Evil Pero a ver Por otro lado Me ha gustado el juego Tiene fluidez Para bajar gráficos Subir gráficos Y todos esos detalles Y pues nada Mis redes sociales Están en la descripción Del video Si les ha gustado Este juego Pues el enlace Bueno el enlace no Está en la Play Store Lo pueden buscar Como está en el nombre En el título del video Y pues nada Si les ha gustado Pues disfruten el juego Saludos para todos Y pues nos vemos En un siguiente video amigos Adiós ¡Suscríbete al canal!